Yo les agradezco sus palabras, me parece que están en cierre de campaña ustedes, pero yo les quisiera decir lo siguiente, nadie puede ser ajeno a la realidad del pueblo, no hay nadie que diga no quiero apoyar tal o cual proyecto, sería imposible, porque todos necesitamos agua, agua es fundamental y esencial. Yo quisiera regalar una pregunta y que sea aterrizable el proyecto que usted nos está planteando, porque el discurso puede sonar bonito, pero hay que concluir este ofrecimiento. Entonces quiero ver el componente técnico y el componente financiamiento. Yo podría ofrecer una obra con donaciones, pero eso no está sujeto a mi capacidad, está subiendo a la voluntad de los que podrían donar en el tiempo. Entonces, yo les diría, este proyecto, ¿cuál es el fondo de financiamiento? El fondo, primero que tiene ya su código SNIP, ya tiene su expediente. Todo proyecto del Estado tiene que tener un código SNIP, no hay proyecto que no tenga código SNIP. Lo que diría es la contrapartida, sería financiamiento del gobierno, financiamiento directo de la municipalidad, financiamiento del gobierno regional. ¿Por dónde vamos a financiar ese proyecto? Es administración directa por la municipalidad. Recursos propios, recursos propios de la municipalidad que estamos ahorrando, ya estamos cerca de 2 millones ahorrando, con esos escasos. Y también pedirle a nuestro gobernador que él también nos ofreció apoyar para ello. Yo creo que los dos ENDES, y si el Estado tiene a mí que nos apoye, ¿verdad? No, 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 de hecho todos queremos apoyarlo. Lo que le decía es que ahí definitivamente hay procedimientos que hay que cumplir. Lo que le decía es que si quisiéramos que el Ministerio de Vivienda nos financie, tendríamos que esperar que el Ministerio de Vivienda evalúe la viabilidad del proyecto. Pero si usted va a hacer por recursos propios, así es, y si se han planteado y se han presupuestado, de todas maneras va a pasar por el tamiz y la evaluación, este, el componente técnico. Lo que queremos, este, acá debemos decirles que, cual sea la fórmula, no sea una fórmula que tenga, este, limitaciones. Que el pueblo no siga soñando con un proyecto y finalmente nos choquemos contra la pared. O sea, yo he escuchado este tema del bombeo en algún momento, quien no quisiera que tengamos agua. Porque yo voy a trasladar una pregunta a los señores del Ministerio de Vivienda, ¿qué opinan sobre el tema del bombeo? Este, porque no quisiera que juguemos con la ilusión de la gente, ¿no? Bueno, yo, yo no quisiera que una vez que hemos solucionado este problema. Yo voy a comprometerme a reunirme con el ministro Bruce. Es un ministro que se caracteriza justamente por dar soluciones rápidas, muy ejecutivo. De repente tendría una fórmula para darnos una salida. Pero yo quisiera, con otro lado, este, el ministro de Vivienda, si es que este proyecto es viable. Porque ya estaba hablando de hacer con recursos propios, ¿verdad? La zona de influencia de este proyecto es la zona de San Luis. San Luis Santo y Bajo no forma parte de la zona de influencia del 5545. Esto desde su perfil. Es decir, este sería un proyecto paralelo que se podría presentar, inclusive en las oficinas regionales que tenemos en Vago. ¿Podría ser financiado por el Ministerio de Vivienda? ¿Podría ingresar normalmente a las oficinas que tienen en Chachapuentes? ¿Para que puedan ser chequeados por el área, no? Sí. Justo, este, ya con el alcalde en anterior oportunidad, creo que ya nos hemos reunido y justamente se le ha recomendado que por parte del Ministerio de Vivienda, nosotros tenemos toda la voluntad de poder apoyar, dando asistencia técnica para que este proyecto cumpla con todos los requisitos que puedan ser transmitidos y puedan ser cuando en el momento de buscar financiamiento no tengan algún inconveniente. Entonces, por esa parte, nosotros en el CAP, en el CAP ya se ha ofrecido acá en Amazonas, para que le pueda brindar, buscar asesoría técnica y encaminar con su proyectista para que de esta manera, cuando el proyecto esté culminado, todo esté ok. Y los filtros que tiene el Ministerio, son los filtros que piden en el momento de todo, entonces no tenían ningún inconveniente para... Pero eso sí, se le ha recomendado que estemos de la mano avanzando, avanzando, avanzando. O sea, eso sí. O sea, sí podría buscar financiamiento del Gobierno Nacional. Claro, así es. Si cumple con los parámetros de requisitos que pide el Ministerio... Sí, lo decía acá, le sabemos bien, porque si usted cumple que el financiamiento va a ser directo, y si no cumple, va a ser una obra paralizada, o vamos a tener una expediente que no va a sortirse de fe. Pero no sé cuánto es el costo del proyecto. Por eso es que lo que está buscando es ver la información. Usted dice que puede pasar por el Ministerio de Vivienda y ser un proyecto financiado por el Gobierno Nacional, demora ahora. Y además que es un proyecto que puede funcionar tranquilamente a la par del otro proyecto, todavía mejor, ¿no? También cabe mencionar, creo que ahí también hay una EPS que supuestamente tiene que para el Ministerio de Vivienda, para poder dar viabilidad, necesita una factibilidad de servicio de la EPS. La EPS también es la que garantiza que si esa operación y mantenimiento que dice que esa bomba, ese es el costo-beneficio, es rentable, no habría ningún inconveniente. Eso tiene que condenar la Unión Ejecutora con la EPS también para que puedan ir también de la pará. O sea, podría decir que la EPS no es viable desde el punto de vista financiero, económico. Porque mañana más tarde no va a poder operar y mantener ese sistema. Ojo, alcalde, para poder llevar a... Bueno, quiero aclarar acá. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que se están sonando. Ya sabemos que tenemos en la región de Amazonas para poder calificar, subir a nuestro sistema, los tres niveles, lo que es para lograr este objetivo. Ya lo sabemos en la parte técnica. Lo que aquí, como alcalde, me preocupaba era la energía. Hubiésemos soñado toda la vida, así como estamos soñando, con un proyecto grande. Hubiésemos soñado si no hubiésemos tenido energía. A partir de ya del mes de septiembre ya tenemos 25 megavatios y necesitamos tres. Y estamos haciendo, como la municipalidad tiene la empresa para municipal de energía, estamos haciendo un convenio. Hemos donado al Estado un terreno con la condición que haya y a un convenio que esa energía sea por lo menos un gran porcentaje gratis para que no asuma el costo y el beneficio de la población. Con esa idea se ha dado a el estudiante y lo que es la empresa y se usa, entonces ahí no va a haber ningún conveniente. Lo que yo le robo acá, aprovechando el inventario, identificando que cuando subamos esto, este proyecto que son los tres senadores de los que vamos a hacer, viabilidad, anticipidad, montaje y lo que es calidad, no hay muchos perros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, el ANA ya no se ha dado la autorización y ya es alto consumo humano, lamentablemente acá. Pero recuerda que decían que la EMEILE también viene para participar. Así es. Acá lo tenemos ya la prueba, en algo que lo estamos haciendo, donde salta, ¿no? Bueno, señor Comerciza, acá lo que se quiere es regirse con la palabra de que este proyecto se va a hacer que a lo mejor la parte tenga que no vaya, como están fallando en muchos proyectos. Y eso no lo duden porque vamos a tener los profesionales idóneos. Llaman uno o dos personas que van aquí. Hay un geólogo, hay un ingeniero electromecánico, hay un sanitario, hay un estructurista, y todo un componente de un proyecto que lo estamos haciendo ya. Más que todo lo que he liberado la parte, porque siempre he asado con setas yéndose arriba para levantar ahora, está en una línea recta. Lo que suplico, vivienda, que vayamos juntos de la manera. Y le agradezco, y usted está recalcando, que vayamos de la mano con la parte técnica de vivienda y con el gobierno regional también coordinando. Yo lo agradezco, porque también se comprometió. Hasta que salga. Y que se entienda, que se entienda, señor presidente, que se entienda que nosotros, como municipalidad, no interferimos el proyecto de continuidad sin coincidir. Que vaya, que vaya. Si tenemos que apoyar, porque también es importante que de repente, de la escasez, algún día haya abundancia en la provincia de Cubano. Muchas gracias. Bueno, señor Alcaldeo, tenemos la palabra del gobernador regional. Buenas tardes, ya buenas tardes. Señor congresistas, voy a retomar la primera parte de la exposición que hizo el ingeniero del Ministerio de Vivienda. En el año 2007, vivienda firmó un convenio con el gobierno regional por 28 millones de soles. Ganó la abuela pro altavista que era por 25 millones. Plazo del contrato, un año. No cumplió porque pidió ampliaciones adicionales, se denegó. Y fue a un arbitraje donde demoraron casi dos años. No cumplió el contrato ya en el año 2010. Resolvimos el contrato por incumplimiento del plazo. Y cumplió el año. Incumplió todo el plazo en el año 2010. Y yo ya terminé mi gestión en el año 2011 entre la gestión arista. ¿No? Pero nosotros fuimos en un arbitraje con un altavista y el arbitraje se ganó en última instancia en el Poder Judicial. Como tal, según la Contraloría General de Público cuando hace un informe parece que es el 028 se recupera 7 millones en fianzas. Más 2 millones de penalidad por incumplimiento del contrato. Teníamos 9 millones. Y 8 millones y más soles faltaba que nos gire vivienda. Vivienda no giró los 27 millones. Nos giró solamente 20 millones. Si sumamos esto queda para la gestión anterior al que nos sirvió 17 millones de soles. La Contraloría General de Público sobre el informe del 028 me parece que sale en agosto de la 2012. Porque este proyecto entra en la gestión arista y ahorita desde el 1 de enero año 2007 al 31 de diciembre del 2010. Y concluye lo siguiente de que se avanza físicamente el 60% de la obra. Y el informe seguramente lo tiene acá en Contralor. Físicamente se avanza el 60% de la obra faltando a terminar el 40% que era la laguna de oxidación dejando el estudiante técnico y con más valesía 10 millones de soles y un millón justamente para el tanque de agua que faltaba terminarlo. Entonces sumamos un millón más de 11 y quedaban 17 millones de soles. 6 millones quedaban para darle agua a sectores que no estaban dentro de nuestro bien de teño. La Contraloría recomienda que se ejecuten las fianzas, recomienda que se haga la liquidación de la obra al saldo de obra y no lo hizo no lo hicieron y recomienda que se aporture el proceso a todos los responsables de esa gestión que son 30 o 40 responsables lamentablemente el señor no lo hicieron ese fue que prescribió seguramente la responsabilidad prescribieron entonces miren se quedan 17 millones para culminar la obra de la historia y estos 17 millones que ya replicó me parece el ingeniero de vienda lo ejecutaron por administración directa sin cumplir con los requisitos que dice la ley de contrataciones o sea lo ejecutaron como si fuera dinero de la propiedad es por eso que no pueden liquidar hasta ahora la obra porque no encuentran documentos fuente para poder sustentar el gasto son basados dos gestiones la obra me parece que está liquidada a medios por eso ya hay un saldo de obra para tratar un nuevo proyecto por eso es que yo he solicitado a la comunidad que ejecute o abrite la gestión 2011 2014 2015 2018 para ver cómo se gastó 27 millones que afecta nuevamente a la ciudad de Valorando que un señor alcalde está acá sin embargo la gestión 1 de enero 2007 al 31 de diciembre de 2018 la Contrable General República lo auditó más de un año hay en medio lo auditaron buscando fallas pero no encontraron solamente encontraron responsables tanto del gobierno general como de la de Valorando y otros actores que están dentro de este informe que no lo tengo grande va a ser llegar a usted seguramente la pandemia no tiene pero miren ustedes cómo ha pasado el tiempo y esos responsables han pasado en la historia y se da el caso de que nosotros hemos encontrado señora congresista que está acá 4.300 procesos entre judiciales penales arbitrajes 98 retras que lo estamos perdiendo porque no tenemos argumentos para poder defender la economía del gobierno regional han pasado procuradores que se han incolvido no han denunciado por ejemplo el informe de la comunidad no denunció a nadie hay informe de la contraria que hemos encontrado que lo han encarpetado no han denunciado a los responsables el informe de los consejos regionales no han denunciado son 4.300 dólares igual que el poder judicial tiene el gobierno regional luego este acogiendo la palabra del señor alcalde el año pasado asignaron un nuevo presupuesto para un nuevo proyecto que es el proyecto que tiene el código 55.45 que vino el año pasado para que coja el agua de la quebrada Magunza si tiene muchísima agua Magunza tiene 14 cubos y a la altura de la quebrada se hicieron 28 cubos porque es la mitad de Magunza el agua es suficiente ahí y un agua totalmente pura y clara que han hecho el análisis ya no son 70 kilómetros el gobierno regional afirmó el año pasado un contrato con una consultora para que elaboren el estudiante técnico de ese proyecto entonces mira nosotros no nos han hecho entrega de cargo señor no discute usted que me viene con mayor respeto nosotros no conocíamos que había una consultora para elaborar el estudiante técnico de la quebrada Magunza de la quebrada y hoy ayer creo nos han notificado que ya tenemos un lado arbitral con esta consultora por el estudiante técnico mire sin embargo en la primera semana con los señores alcaldes nos reunimos en la ciudad de Magunza en una consulta popular para dar la solución mediáticamente al agua potable y justamente lo que está diciendo es el bombeo del río y según la alternativa definitiva era la quebrada Magunza entonces había unos ingenieros que aplicaron y que estaban elaborando el estudiante técnico y nosotros hemos solicitado señores congresistas que nos alcance el avance del estudiante técnico ese avance está totalmente mal ¿por qué? porque en los términos dicen la calicata tiene que ser a dos metros en el hecho de un metro cincuenta y partimos de un instante los puntos de instancia geográficas lo hacen a cien metros y en cien metros no se pueden detectar fallos pero no es desintero técnico y no sirve para nosotros y frente a esta situación que me hubiera el Ministerio de Inglaterra también conversar con la Contraloría General de la República sobre el agua de Valgarambe el primer tema solución mediática y dice el señor alcalde Bombeo que me amora mucho puedo ir porque puede considerarse como un proyecto nuevo solamente para hacer ris y no puede ir al lado arriba entonces tendría digamos un nuevo perfil que no no iría en contradicción con el perfil general que ya hicieron el año pasado que es el cincuenta y cinco y cuarenta y cinco porque el cincuenta y cinco ya está limpia nos han dado a nosotros un presupuesto limpia de treinta y nueve millones ¿no? entonces ahí queremos hacer digamos el estudiante tiene una consultoría pero primeramente para la cosa hay que obligarnos desegrapar realmente de esta de este arbitraje que se está poniendo por un trabajo que realmente no sirve técnicamente ¿no? de acuerdo a los ingenieros ¿por qué ha sido arbitraje de verdad? porque han firmado un contrato con la consultora para hacer el estudiante técnico de las quebradas de arriba de esa la consultora planteó la arbitraje al gobierno de la ciudad se vinieron a comunicar de que no se ve usted es falta de pago un corriente pago pero nosotros no hemos sabido que había ese compromiso ¿no? por eso es que en la grande explicaron y realmente no sabíamos que había ese ese contrato sin embargo señor congresista señor alcalde nosotros no vinieron al ministro de vivienda no hemos explicado ese tema y en la reunión del sistema de en el sistema único nos ha sacado un proyecto emblemático para cada región pero lo hemos presentado como proyecto emblemático justamente el proyecto de Mangunchal la sala de Mangunchal seguramente ya lo han cerrado lo han cerrado porque hay hay liquidación por eso no se va a cerrar lo dióbalo no, pero el punto de vista de la investigación no porque se supone que para cerrar el ministerio de vivienda ha manifestado que se tiene un principio de la condición o sea dañar el terreno no, no este el proyecto de Mangunchal para el cien se va a hacer la consultora para la subida de técnico entonces ¿qué quiere decir que en Mangunchal podría ir como un expediente que no está condicionado a cierre de liquidación del ministerio de vivienda ¿cuál es su financiación y necesidad que cierre el otro? parece que ya se ha cerrado el ministerio señor congresista ¿cuál es el ministerio de la terreno? bueno, yo tendría que no se ha cerrado quizás ahí está una confusión en el marco del inviarte lo que pide siempre el MEF para poder financiar el proyecto es que no se dupliquen o no se haya un fraccionamiento que le llaman si es que en la zona donde se está proyectando la captación para el proyecto 7545 existiría otro proyecto que también tiene que ver con captación de otra zona podría interpretarse como una duplicidad estamos hablando de este tipo de cierres internos que tiene cada gobierno regional ratifico la asignación que nos están haciendo es con continuidad de saldo de obra por eso el PIB del proyecto tal vez así es así es nosotros nos andamos en el PIA 39 mil millones y arcelio ya siendo ahorita un poco más más este digamos en arcelio cuál sería la fórmula de la solución la segunda meta es el bombeo claro por eso le digo si el bombeo digamos es un nuevo perfil que habrá solamente de San Luis porque lo estoy escuchando podría ser por supuesto porque es un proyecto totalmente independiente del proyecto definitivo claro no ser un comprometido porque lo que quiero es no caer en el ruedo frente digamos a un error ante la contraria y entre los ministerios inmigrantes claro sí está hablando de la carita que tendrá que seguir sus caminos tendrá que cerrar las entidades y seguir la propiedad del sistema de la vivienda claro y lo que me hicieron los señores de vivienda con la región total entonces nosotros vamos a ir a elaborar los CDR para ejecutar el expediente técnico y como es un proyecto emblemático para la solución definitiva porque va a dar algo a 18 localidades va a llegar inclusive a salir hasta siempre viva el milagro su proyecto enorme ¿no? si el remate yo creo que en menor tiempo se debe ejecutar el expediente técnico y luego digamos ya la licitación pública para el agua de la grande claro en tu conduridad yo quisiera estar ahora en el proceso de liquidación de altavista ¿en qué etapa está desde el gobierno regional como eje ejecutora ¿no? la activa vamos a con el ministro bien coordinado porque se supone que hay terreno por sanear no al revista de esta rigidez pero al saldo de obra ¿no? si el nuevo excedente técnico todavía no si lo que dice el congresista está bien o sea el proceso arbitral sigue su curso independientemente del nuevo expediente por saldo que se va a elaborar y que vivienda puede financiar puede financiar si se le puede asignar a este nuevo proyecto pero el arbitraje cogí esta nueva empresa con este nuevo consultor y el tema central no tenemos arbitraje porque se ganó yo quiero tomar la palabra lo que está manifestando el señor alcalde de que ser independiente el proyecto que va a San Luis pero no puede comprometerse puede poder claro nuestra función dar una contrapartida claro por supuesto si digamos el objetivo parece no ser más lo mismo con la población y luego este el proyecto va a ir porque hay inversión el de Maguchal que sería la solución definitiva porque bueno usted dice que el agua de Mucuamba es un agua muy pesada y el bombeo es demasiado caro para esos 2 millones que demanda para el bombeo para el demanda de energía pero siendo así yo creo que ya tiene un estudio del agua esta María México no hay problema en cuanto a la sanidad sería bueno que se vuelva con la TASO o con la EPS ¿no? con la EPS sería bueno yo voy a terminar esta sesión y voy a felicitarles a ustedes por si existe esta iniciativa desde acá y ya va a terminar el día de la palabra y el apoyo desde acá evidentemente va a ser siempre cosas que sean beneficiosas para todos de todas maneras pero lo que sí quisiera es que justamente no solamente sea un discurso sino que cumplamos con las velas para que no tengan paralizaciones para que no podamos de alguna manera después que llegamos caminando casi al 80% hay algún documento que no se presentó un camino que no se soluciona antes de darles una palabra le doy una palabra buenas tardes un buen sillón un buen Bezo un buen Bezo un buen Bezo un gran Bezo Gracias por ver el video.